que no tengo que volver a repetir a gente Micaela por favor no me hagas esto ahora que Estefane te va a abandonar por un coche y te va a venir conmigo no tu a joder no te puedes venir conmigo Micaela por favor anda en cualquier que me estoy cosando y se me duro como caenta ay Micaela ay Micaela por favor venga ya por favor arranca que baja a 65 y está parada alumbra enfócalo mira va a 85 no a 90 y está parada tu como te come eso ahora cojo y arranca la moto para cero pero tu marca verá que son las 12 y corra esto a las 5 o 6 de la mañana para Micaela son las 12 ella no adelanta ni la sola ella es las 12 tu coge la moto a la hora y te pones las 12 y 5 y la coge dentro de la noche y te pones las 12 y 4 ella ella es así ¿qué tenemos a ti? mira me voy a la lado para que las otras nos arrancan a ver a ver el perro te has puesto de convertida a ello me he bebido copa y digo yo no sé pero me he bebido otra ay pero estoy en otra busca ¡Pues no ya! ella si tengo todos los zapatos meados me regalas ella tú sabes lo me han echado ahí y que me llevo tres horas meando te lo juro tengo todos los pies charcados he charcados pero ahora viene la policía yo me voy a pagar cuando viene la policía mira me alegro a mí me la gasto si tú con la caja que tiene como te hagan ah pero a mí no me ha visto produciendo no me puede echar mucha yo no soy un pezón y no me dice al led al led mira magia magia vaya 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 no me voy a acabar el culo no me voy a acabar el culo no me voy a acabar el culo no me voy aمر no me rompe otra no lo feiste no lo feiste no puede mi caela dice que no mi amor o no no puede va en grande va a la pobre va a la pobre ande, ande, ande va y y ya y ya Sandra y ya y ya me pica la pechita ¡Ve para qué, te vamos a remolcar! ¿Quién me va a remolcar si no soy la persona? ¡Tú! No, yo me voy y no sé. Mira, que no, que no haces con tu moto y tú la remolcas. Cristina, me había fijado y te he conocido al lado de mi moto. Mira, pájalo, que no quiere, venga. ¡Adiós! ¡Adiós, Micaela! ¡Tú la acción! ¡Ea debut!